Frente a esta situación, CNC Noticias consultó al alcalde de San Pedro, Célimo Bedoya, quien explicó los limitantes de su administración para solucionar esta problemática. La actual administración municipal ha buscado diferentes alternativas para poder suministrar de agua potable a la vereda de Guadualejo. Pero ya se han encontrado con varios limitantes. Nosotros tenemos un grave problema principalmente en la comunidad de Guadualejo. Es una comunidad que está ubicada en la parte nororiental del municipio, muy seco esa vereda. Y el problema no es tanto que no haya agua o que no haya nacimiento, sino que el problema es que esa zona es declarada zona de alto riesgo. Y eso hizo a que ese proyecto macro que tenemos con Vallecaucana de Agua en este momento no se haya podido ejecutar. Pero estamos tratando de darle solución a ese problema. Ya ahora con la reubicación de unas familias en La Camila, allí hay un aforo de agua por parte de la CBC y vamos a hacer todos los contactos, las diligencias, para ver si es posible desde esta finca llevar este líquido precioso a la comunidad de Guadualejo. Las obras para suministrar agua a la vereda de Guadualejo, según el estudio realizado desde Vallecaucana de Agua y la Administración Municipal, tienen un costo de más de 800 millones de pesos que no han podido ejecutarse debido a que la zona es declarada de alto riesgo. Ellos están ubicados sobre esa quebrada, sí, que es la pedregosa y la CBC ha dado ese concepto de que eso es una zona de alto riesgo y por eso el ente departamental, nacional y municipal se abstienen de hacer inversión porque la misma ley lo prohíbe. La quebrada se encuentra completamente seca en temporadas de verano. Los riesgos de la zona aparecen en tiempo invernal. Lo que pasa en tiempo de verano, tú la ves como un callejón, ¿cierto? Por allí se puede transitar, pero en tiempo invernal, pues allí es donde vienen los problemas, porque aumenta caudal y recoge todas las aguas de la zona montañosa y por eso dice la CBC que está en zona de alto riesgo. La comunidad, según el alcalde Celimo Bedoya, construyó sus casas en terrenos baldíos que le pertenecían al municipio, por lo que administraciones pasadas no actuaron oportunamente. Vamos a seguir trabajando, te reitero, estamos haciendo gestión y yo sé que con el agua de La Camila, que es un aforo que tiene esa finca del río Tuluá, podemos darle solución a ese grave problema que tiene la comunidad porque no podemos ser ajeno a ello. La alcaldía municipal de San Pedro espera seguir gestionando para que tanto el corregimiento de Los Chancos como la vereda Guadualejo puedan tener suministro de agua potable.